Y es tu voz, chamamesero de Gualeguay, herencia chamamesera, para darle continuidad a la fiesta. Y es tu voz, chamamesero de Gualeguay, herencia chamamesera, para darle continuidad a la fiesta. Y al sonar está con Dios un recho, sale a bailar, y se pone a zapatear, porque es bien criollo el paisano, que se escuche un sapucán, que está de pie, va a estar muy fuerte. ¡Sapucá, sapucá! ¡Eso! ¡Arriba, arriba la gente de Gualeguay! ¡Gol! ¡No la coge, herrita! ¡No la coge! ¡En dónde están las parejitas! ¡Vamos, vamos! ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Arriba, arriba la gente de Gualeguay! ¡Arriba la gente de Gualeguay! ¡Esto es una fiesta! Yo voy a golpear esta espera, el amado de esta fe, que esta noche bailaré, con los pies de este río, con la espera, esta madre, mi amigo. ¿Y dónde está el Zapucay, Zapucay? Ahora me saludamos. ¡Camparequita! ¡Eso! Ahora me está gustando, ¿eh? ¡Camparequita! 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 Seguimos, 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 compartiendo el medio de la música electoral, al espíritu de él, que está donde está, y arriba es el Zapucay de la mujer. ¡Camparequita! 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 de tantos caminos que encierra, seguimos abriendo melodías con mensajes de vigilia, oírles que levantan con asesor de mano, corazón paisano, como cordones y veras que no nos pegarán el viento, y seguimos así, campereando con nuestros curiosos sentimientos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!